Hoy se conoció el dato de inflación del mes de mayo en la provincia de Santa Fe, el 2,7%, acumulando el 12,8% de inflación en lo que va el año, en los primeros 5 meses. Eso nos indica que estamos un 3,8% por encima del aumento salarial que ya se viene pagando a partir de los salarios de marzo. En consecuencia, los sueldos de junio que se cobren en julio y los sueldos de julio que se cobren en agosto van a tener ese 3,8% de aumento. En el caso de junio, por planicia complementaria, porque ya estamos liquidando los sueldos sin ese diferencial, en el caso de julio ya va a venir incorporado al propio sueldo. Luego en agosto se completa el 18%, el porcentaje que falte para llegar al 18% acumulado en el año, y a partir de ahí, mes a mes, verificamos la inflación acumulada y contra el 18% de salario incrementado. ¿Con esto no se pierde poder adquisitivo? Por lo menos es el cálculo que ustedes estimaron. Ese fue el espíritu del acuerdo paritario, y por eso decidimos incorporar la cláusula gatillo desde el primer momento, incluso antes de ponernos de acuerdo en el porcentaje de aumento para el 2018, nos pusimos de acuerdo en la incorporación de la cláusula gatillo a los fines de garantizar que el salario no pierda poder adquisitivo. ¿Esto va a abarcar activos y también a los jubilados? Sí, buena la pregunta. Esto aplica no solo a los trabajadores activos, sino también en forma directa sobre los pasivos. Recordemos que en la provincia tenemos un régimen de movilidad automática. El mismo mes en el cual aumenta el salario del trabajador activo, en idéntico porcentaje se traslada a los jubilados y pensionados. Si los docentes habían pautado o terminado de firmar su pauta más tarde, ¿también se les va a aplicar en estos mismos meses? Es idéntico criterio que el que recién comentaba. Creo que a todos esta incertidumbre por la cual estamos atravesando nos genera por lo menos preocupación y ser extremadamente cautos respecto de proyectar lo que viene. Creo que uno de los problemas que ha tenido el Gobierno Nacional es de credibilidad por haber proyectado comportamiento de las principales variables económicas. El precio del dólar, la inflación, el nivel de actividad económica es muy diferente de lo que terminó luego sucediendo. A mí no me gustaría estar haciendo pronósticos que hagan perder la credibilidad también del Gobierno de la provincia.